La Universidad Gerardo Barrios, a través de la Facultad de Postgrado y Educación Continua, gradúa la segunda promoción del Diplomado en Argumentación Jurídica, que es parte de la oferta de diplomados y cursos especializados, en este caso para el área de las ciencias jurídicas. Este día aprobaron el curso 17 personas, todos ellos abogados y abogadas, que elaboran en diferentes instituciones públicas y privadas, ya sea como jueces, juezas, secretarios de tribunales, colaboradores judiciales, litigantes en el libre ejercicio, académicos que incluye docentes de la Universidad Gerardo Barrios y otras universidades del país. Acabamos de terminar lo que es la etapa probatoria, ¿verdad? Y nos espera otro más, que precisamente es la argumentación constitucional. En mi persona yo laboro en un tribunal de sentencia, perdón, de instrucción, tengo una maestría en Derecho Penal y acuérdense que los jueces se deben a la Constitución, y son de la Constitución. Entonces cualquier resolución que nosotros ponemos va siempre basada en la Constitución, siempre lleva el fundamento constitucional y convencional. Por supuesto que sí, la universidad nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado bastante, nos ha enriquecido, nos han hecho leer, nos han hecho estudiar, ¿verdad? Y eso nos ha fortalecido bastante nuestros conocimientos. Ahora con cualquier desafío que se nos pone en el camino, nosotros lo enfrentamos muy bien. Iniciamos hace un par de años con una línea de diplomados en el área del derecho constitucional, en el área de la argumentación jurídica, de la interpretación constitucional, y es evidente la necesidad de actualizarse, ¿verdad? Como en todas las áreas de la ciencia, y en el caso de las ciencias jurídicas no son la excepción.